Señoras y señores, con ustedes en el escenario, nuestra señorita Colombia, noventa y tres, noventa y cuatro, inolvidable, Carolina Gómez Correa. Ahora que me despido de los colombianos, debo decir que me siento triste, porque aunque les dejo mi corazón, debo darle la oportunidad a una nueva señorita Colombia de disfrutar lo mejor de ustedes como yo lo pude hacer. En la vida hay que subir escalafones y el ser señorita Colombia ha sido uno muy importante para mí, pero les aseguro que de ahora en adelante mis triunfos no solo serán míos, sino de ustedes, ya que a ustedes les dejo el estar donde estoy. Doy gracias a Dios porque sin él y sin su ayuda no hubiera podido estar donde he llegado. A él le debo mi vida y nuestros triunfos y por él he sido afortunada en poder representar durante un lindísimo año a nuestro bello país, Colombia. Cera, te debo dar las gracias por creer en mí, apoyarme en mis decisiones y mis palabras. La esencia y el alma del concurso siempre has sido y serás tú. Eso nadie lo podrá cambiar. Mi familia, principios y valores han sido siempre lo primordial en mi vida. Gracias a esto he podido alcanzar mis mesas. A todos, sin excluir a ninguno, les quiero decir que jamás lo olvidaré y que siempre será mi prioridad número uno en la vida. Paula Andrea, gracias a ti pude lograr todo en mis universos. Para querer verdaderamente a una amiga no hay que hablar diariamente. Eres una persona de pasiones y esto lo admiro porque tu lealtad y tu rectitud muchas personas desearían tenerla. A los blancos y los laras, gracias por hacerme parte de la familia. Ese cariño sincero que me han dado siempre será correspondido. Colombia me dio la vida, me ha visto crecer y morir en sus hermosas tierras. Viajando por cada uno de sus departamentos, mentes que sí como personas y me di cuenta que nuestro país es definitivamente el mejor del mundo. Somos afortunados de tener lo que tenemos y debemos aprender a querer a nuestra bella tierra, cuidarla y conservarla porque a ella le debemos todo. Nunca tendré acciones suficientes para agradecerles todo lo que me han dado. Me siento realmente afortunada de ser colombiana. La sensación de ser una mujer no es solo la feminicididad, sino el hecho de querer vivir una vida. Y no solo eso, sino aprenderlo. Y querer mucho dejar a tus hijos disfrutar a ti como mujer y como madre. ¿De verdad que su hijo disfrute de usted como buena delincuente o como mujer? Bueno, y llegó el momento que Colombia entera está esperando. Mi colega Fernando González Pacheco se acerca de nuevo a la mesa del jurado y es Sonia Lombardi la encargada de entregarle ya el resultado final de esta noche del 13 de noviembre de 1994. Son muchas las emociones encontradas que hay en estos momentos, pero tal vez esta es la que nos tiene a todos en vilo. Saber quién nos va a representar en Miss Universo. Bueno, Pilar, presentes y televidentes, aquí está el momento culminante de esta noche maravillosa. Antes tenemos que decir que unas lindísimas reinas colombianas que serán reinas por mucho tiempo serán las encargadas de coronar a las finalistas, ¿verdad? Entonces vamos por partes, celebrando los 60 años del concurso nacional de la belleza y comencemos con que Sandra Bordacalda, señorita Colombia, 1984, va a coronar a la tercera princesa de Colombia y a continuación les damos el nombre. Tercera princesa de Colombia, tengo el acta en mis manos firmada por cada uno de los miembros del jurado. Tercera princesa de Colombia, la señorita Antioquia. Sandra Borda se acerca a coronar a la tercera princesa. ¡Acdoia! 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 La segunda princesa de Colombia que representará a nuestro país en Miss América Latina será coronada por una bellísima reina inolvidable, Susana Calda. La segunda princesa de Colombia es la señorita Guajira. María Mónica Urbina, señorita Colombia, 1985, corona a la primera princesa de Colombia. Y la primera princesa de Colombia es la señorita Chocó. ¡Aplausos! Bueno quedan la virreina y la reina. Efectivamente la virreina de Colombia irá al concurso de Miss Internacional y será coronada por Paola Turbay. Y lógicamente al conocer el nombre de la virreina se conoce el nombre de la reina que será coronada obviamente por Carolina. Carolina Gómez Correa coronará a la soberana y la virreina es la señorita Santander. Por lo tanto la nueva reina de Colombia es la señorita César. Tatiana Castro Abuchaybe, nueva soberana de la belleza de Colombia, 1994-1995. Carolina Gómez Correa se despide de su corona, se despide de su cetro y se los entrega a la señorita César. Y en esta forma y con el desfile final de la nueva soberana de Colombia, RCN Televisión agradece la atención de todos ustedes. Los invita para el programa de mañana. A nombre de Pilar Castaño y este servidor, Fernando González Pacheco, de la Asociación Colombiana de Locustores, les agradecemos muchísimo su atención esta noche. Le haber estado presentes frente a las pantallas. Una invitación, repito, para el programa de mañana y ojalá que todos podamos estar, Dios mediante, el año entrante, aquí en esta bella ciudad, eligiendo una nueva soberana nacional de la belleza. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina, el tiempo no ha de cambiarla, siempre reina, reina que todos queremos, reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina, reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina, reina que todos queremos, reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina, reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina que son nuestros sueños. Le haber estado presentes frente a las pantallas, siempre reina que son nuestros sueños.